Muy buenas noches a todos, les doy la más cordial bienvenida a esta sesión de nuestra semana número 4 para revisar y resolver dudas acerca de nuestro proyecto integrador que tenemos que entregar para este módulo. Bueno, antes que nada, felicitaciones porque ya es el último trabajo que vamos a entregar durante este módulo, los felicito de verdad porque han hecho un gran trabajo, un gran esfuerzo y pues no ha sido nada fácil, pero bueno, ya estamos hasta acá y sigan, sigan en el mismo tenor porque he revisado trabajos muy, muy buenos y no dudo que esta culminación y este proyecto integrador sea diferente. Muy bien, en esta sesión trataré de ser una vez más breve, conciso acerca de lo que tenemos que entregar, ya que es algo muy sencillo, es solamente nuestro proyecto integrador y nuestra participación en el foro que ahora esta vez sí será evaluable, ¿sí? Entonces, como normalmente lo hago, me voy a apoyar aquí en la plataforma para que podamos ir revisando qué es lo que tenemos que entregar y de qué manera lo vamos a hacer, ¿sí? Vamos a entrar entonces a nuestra última semana, la semana 4 y vamos a revisar qué tenemos que entregar como nuestro proyecto integrador, ¿sí? El nombre de este proyecto se llama My Personal Blog, ¿sí? Vamos a revisar qué es lo que tenemos que hacer. A diferencia de las semanas anteriores, bueno, aquí nada más vamos a entregar este trabajo para que nos pueda ser evaluado y pues nuestra participación en el foro. Sí, vamos a darle clic aquí en esta parte, esperamos tantito que se nos abra. Este, referente a, ya empecé a recibir algunos de los trabajos, ya los empecé a calificar. Repito, han hecho un muy buen trabajo, entonces, este, yo estoy seguro que no será la, la excepción aquí en esta parte, ¿sí? Muy bien, vamos a darle otra vez clic, parece que tenemos un típico de, de problema aquí en esta parte. Sí, aquí de una vez aprovechando que estamos aquí en esta parte de los recursos, este, les pido que le den una revisada a toda esta parte, sobre todo esta parte de Describing Myself and Others para que ustedes puedan hacer un buen trabajo, ¿sí? Básicamente vamos a estar llenando un formato con información y este, este contenido, estos recursos nos van a servir demasiado, ¿sí? También, este, revisen la parte del can, can't, likes, dislikes, hate, en fin, todo esto que ya vimos durante las, durante las tres semanas anteriores para que puedan, este, realizar su, su trabajo. Sí, vamos a ver que, muy bien, aquí ya está abierto, ok, muy bien, entonces, en este proyecto integrador que va a ser muy, muy sencillo, se llama, se titula My Personal Blog, ¿sí? Aquí nos están dando primero, antes que nada, nuestro contexto, nos están contextualizando, una forma muy sencilla de compartir información en internet, en internet, es llevando un blog, el cual puede tener diferentes propósitos, pero siempre será indispensable que su autor se presente a toda la cibercomunidad. En este caso, tendrás que escribir la primera entrada de un blog, en que compartas con los cibernautas información sobre ti y tu ciudad, ¿sí? Vamos a, van a llenar un formato, esto con la finalidad de ofrecer información referente a esta situación, pero utilizando el idioma inglés, que es lo importante, ¿ok? ¿Cuál es el propósito de nuestro trabajo? Escribir la entrada del blog personal para presentarse y brindar información sobre ciudad y actividades que pueden realizarse ahí, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que necesitamos para, en cuanto a nociones gramaticales para poder hacer este trabajo? Muy sencillo, identificar cómo presentarte a ti mismo, utilizar nociones gramaticales para expresar qué te agrada y desagrada, por eso les comentaba que revisar recursos de like, dislike, love, hate, utilizar nociones gramaticales y vocabulario para describir lugares y actividades habituales que se realizan en ellos, ¿sí? Y leer textos sencillos en inglés. Muy bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a elaborar? ¿Sí? Vamos a hacer un documento en un procesador de textos que nos va a incluir información sobre nosotros y sobre la ciudad y nos vamos a grabar, vamos a grabar esa parte que ya hicimos y vamos a subir el archivo a la nube y van a enviar la liga con el archivo en formato de audio que contenga la presentación de forma oral, ¿sí? Por ahí, revisen muy bien que sí estén mandando sus audios, por ahí les he tenido que comentar que no me están mandando los audios, los audios son igual de importantes que la redacción del documento, entonces no se les olvide incluirlo para que sus calificaciones no se vean afectadas, ¿ok? Muy bien, vamos a dar clic aquí en el enlace que dice My Personal Blog para que empecemos a descargar el documento, ¿sí? Vamos a revisar paso por paso cómo lo tenemos que hacer en esa parte, ¿ok? Vamos a llenar los datos, vamos a llenar el formato, perdón, con datos que se nos soliciten. Este archivo se puede abrir tanto con Microsoft Word o con documentos de Google, entonces con cualquiera de estas dos formas lo pueden abrir, ¿sí? Y esto es importante, ya les comentaba, graben el audio con las preguntas y respuestas del inciso B que ahorita lo vamos a revisar y consideren que la grabación dure no más de un minuto con 30 segundos, ¿ok? Entonces, este, es necesario que revisen ahí esa parte, ¿ok? Entonces, llenamos nuestro formato, nos grabamos, subimos a la nube, mandan en la liga y eso es lo que van a hacer, este, lo que me van a enviar, ¿ok? La nomenclatura de sus archivos, ya saben cómo guardarlos con su apellido, guión bajo, nombre, y guión bajo con la combinación M06S4P1, ¿sí? PI, perdón. Ahora, vamos a ver qué es lo que tenemos que llenar aquí en este formato. Repito, no es algo, es algo muy sencillo, es información personal acerca de nosotros, presentarnos, hablar de nuestras habilidades, qué es lo que podemos y lo que no podemos hacer, este, qué es lo que hay en mi ciudad, etcétera, etcétera. Sí, muy bien. Aquí ya tenemos el blog, la entrada del blog, ¿qué es lo que vamos a llenar? Sí, my personal blog es el título de este trabajo y dice en esta parte, imagina que vas a llenar los apartados de un blog turístico en el cual mencionas las principales actividades que pueden realizar las personas en tu ciudad. ¿Cuáles son las instrucciones? Responde a cada pregunta planteada para completar la sección About me de tu blog, ¿ok? Y vamos a empezar a hacer el llenado, ¿sí? Viene tan, tan sencillo, vienen 6, 7, vienen 9 preguntas que tenemos que contestar, ¿sí? Aquí se aplica la lectura de comprensión, vamos, tenemos que entender qué nos están preguntando para poderlo llenar. En la parte B nos vienen otras 7 preguntas, ¿sí? Que las vamos a contestar de una manera un poquito más elaborada, elaborada más no complicada. Y viene la parte C, que vamos a redactar una reflexión y viene nuestro espacio en la parte D para pegar la URL del audio para poderlo escuchar, ¿ok? Bueno, vamos a la parte, a la primera parte que es la parte About me, que son las 9 preguntitas, ¿sí? Son preguntas muy, muy sencillas, preguntas muy básicas como What is your name? ¿Cómo te llamas? Y vamos a completar. How old are you? ¿Cuántos años tienes? Completamos. What do you look like? ¿Cómo eres? ¿Sí? Hacemos una breve descripción física. What do you do? ¿A qué te dedicas? La respondemos. What is your mental status? ¿Cuál es tu situación o tu estado civil? Contestamos. Y who do you live with? ¿Con quién vives? Contestamos, ¿ok? Como se darán cuenta son preguntas muy, muy básicas que vamos ahí contestando. En la parte 7, who's your favorite family member? ¿Quién es tu familiar favorito? Podemos escribir acerca de tu hermano, de tu hermana, tu papá, tu mamá, tu hijo, tu hija, etcétera. What are you from? ¿De dónde eres? Y por último, what nationality are you? ¿De qué nacionalidad eres? ¿Sí? Entonces, como se darán cuenta, son 9 preguntas muy sencillas, simplemente a las cuales tenemos que darle respuesta sin ningún problema. Sí, de preferencia traten de llenarlo de una manera completa. Por ejemplo, la número 1 que dice What is your name? Si yo contesto de manera completa, sería algo así como My name is Gabriel. Y esa es una forma completa. ¿Ok? How old are you? ¿Cuántos años tienes? Yo contesto de una manera completa. I am. ¿Sí? Ponemos la edad. Years old. Aquí en el espacio para que ustedes pongan su edad. What do you look like? ¿Cómo eres? I am. Y empezamos a redactar, etcétera. Y de esta manera vamos a ir contestando nuestro blog. La entrada del blog. ¿Ok? Esas son las 9 preguntas muy, muy sencillas. Y ahora, vámonos a la parte B, en donde dice, responde a cada pregunta planteada para completar la primera entrada de tu blog, first blog post. ¿Sí? Aquí, repito, hay unas que son un poquito más elaboradas. Por ejemplo, aquí en la primera dice, Where do you live? ¿En dónde vives? Contestamos de manera completa. I live in. Yo vivo en. How is your city? My city is. Aquí se refiere, la pregunta número uno se refiere a que con quién, en dónde vives, perdón, en dónde vives. La número dos, ¿cómo es tu ciudad? Aquí podemos dar una muy breve descripción de cómo es nuestra ciudad. Si es cálida, si es fría, si es bonita, si es grande, si es pequeña, etcétera, etcétera. ¿Ok? What places are there in your city? Ok. Aquí en esta pregunta número tres, nos están diciendo que qué lugares hay en nuestra ciudad. Aquí para contestarla, ojo, hay que contestar utilizando la estructura there is y there are. Por ejemplo, there is a cinema. There is cinema. Hay un cine. O, este, there are banks. Hay bancos, etcétera. Pero aquí lo importante, la número tres es que no utilicen la estructura there is y la estructura there are. ¿Qué significa hay? Porque no está diciendo que qué lugares hay en tu ciudad. ¿Ok? There is, there are restaurants, there is a cinema, there is a movie theater, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero sí, aquí es importante que utilicen la forma de there are. What activities can you do in your city? ¿Ok? ¿Qué actividades podemos o puedes hacer en tu ciudad? ¿Ok? ¿Qué es lo que puedes hacer? Aquí vamos a contestar utilizando la estructura del camp. Por ejemplo, you can, tú puedes, ¿ok? Y ya, ¿qué actividades ser las que pueden ser? You can visit a cathedral, por ejemplo. Puedes visitar una catedral. You can go swimming. Puedes ir a nadar. You can walk in a square town. Puedes caminar en una plaza, etcétera, etcétera. ¿Ok? De esa manera, aquí lo importante es que me utilicen la forma del can. Esa es la número 4. La número 5. What do you like about your city? ¿Qué te gusta de tu ciudad? Aquí vamos a utilizar el I like, que es lo que me gusta, o utilizamos I love, que es que me encanta. ¿Ok? Aquí vamos a usar estas estructuras. What do you dislike about your city? ¿Qué es lo que te disgusta o lo que no te gusta? Aquí puedo poner I don't. Puedo contestar, perdón. Vamos a ponerlo aquí abajo. Puedo contestar I don't like. No me gusta. También puedo contestar I dislike, que es exactamente lo mismo. O puedo poner I shake. Obvio. ¿Sí? De esa manera vamos a completar. What do you do in weekends? Aquí vamos a contestar. Aquí la pregunta nos dice que qué hacemos los fines de semana. ¿Sí? Aquí contestamos utilizando el presente simple. Por ejemplo, I go shopping. Voy de compra. Go shopping. My family. Voy de compra. Sí visita a mi familia. etcétera. Ok. Son oraciones sencillas de cuál es nuestra rutina para los fines de semana. Ok, entonces aquí tenemos esta parte y de la manera en la que vamos a contestar. Y esas serían las preguntas que tenemos que ver. Y en la parte C, aquí está muy sencillo porque nos dice que redactemos en español una reflexión de media cuartilla sobre la forma en que el aprendizaje del idioma inglés puede favorecer tu desarrollo personal, profesional y laboral. Aquí van a reflexionar, van a expresar lo que ustedes sienten acerca del idioma inglés y cómo los puede ayudar a desarrollarse en el aspecto personal, profesional y laboral. Va a ser ahí en la media cuartilla en español para que no tengamos ahí mayor problema y podamos expresarnos de mejor manera para hacer nuestra reflexión. Y por último, en la parte D, vamos a pegar la URL del audio de las preguntas que contestamos en el inciso B, que son estas. Where do you live? How is your city? What place are there in your city? Etcétera. Y eso es todo. Y eso es todo lo que tenemos que hacer en esta actividad. Como ven, está muy, muy sencilla. Repito, ya estuve yo revisando ahí varios de los trabajos. Y ya les hice su feedback. Ya les hice recomendaciones. Para que lo hagan de la mejor manera, ¿ok? Bueno, esa sería la actividad que tenemos que entregar para esta semana 4, que es la semana de la integración. Y es nuestro proyecto integrador. Bien, y vamos a revisar cómo vamos a hacer nuestra participación en el foro. Ahora, este foro, el foro de esta semana, sí va a ser evaluable. Entonces, les pido que sí hagan bien sus participaciones, que no se les pase alguna, que hagan bien el número de participaciones que se les está solicitando, para que no tengan ningún problema. Sí, el trabajo de esta semana es muy sencillo. No hay, este, ¿por qué digo que es sencillo? Porque ustedes ya estuvieron trabajando durante estas tres semanas de esos temas. Ya hicieron actividades integradoras utilizando estos temas. Ya se les evaluaron, ya se les dio feedback, ya corrigieron en donde tenían que corregir. Y, este, y aquí solamente estamos haciendo una recopilación de todo ese conocimiento para que, este, puedan hacer su actividad integradora y de la misma manera sus, este, sus participaciones en el foro, ¿sí? Vamos a ver entonces cuáles son las partes, la participación o las participaciones que tenemos que hacer en el foro. Le vamos a dar clic aquí en donde dice, foro de integración, making online friends. Porque este es el que se evalúa. Acá tenemos también el otro foro que es el learning forum, en una otra lengua, que esta parte también se tiene que participar, ustedes tienen que entrar, pero este no es evaluable. Se evalúa en cuanto a las participaciones para su calificación individual final. Sí, pero este foro de integración sí tiene, este, un valor en este, en este caso, ¿ok? Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer, ok? Foro de integración, making online friends, nos contextualiza. Sí, que hemos estudiado vocabulario, gramática, expresiones comunes para preguntar y responder sobre información personal, gustos, intereses y habilidades, ¿ok? Entonces, todo esto lo vamos a integrar aquí para participar en nuestro foro, ¿sí? Vamos a utilizar las nociones gramaticales y vocabulario del módulo, ¿sí? Para poder participar y poder, este, hacer nuestras aportaciones, ¿sí? Vamos a realizar, este, una presentación de nosotros mismos, vamos a realizar preguntas a nuestros compañeros y vamos a presentar a una persona ante otros todo esto de forma escrita. No tenemos que hacer absolutamente nada de audio en esta parte, ¿ok? Aquí nos dice que por lo menos vamos a realizar cuatro participaciones. La primera participación, vamos a saludar a nuestros compañeros y a presentarnos. ¿Qué vamos a incluir en esa presentación? Su nombre, las ciudades donde son ustedes y su edad, ¿ok? Y vamos a comentar acerca de algún lugar de interés en tu lugar de origen. Aquí nos dan un ejemplo muy, muy claro. Hello, my name is Jesús. Ya aquí estamos saludando y estamos dando nuestro nombre. I am from Cancún, nuestra ciudad de origen. And I am 18 years old. Y nuestra edad, ¿sí? Y después viene el comentario. In Cancún, there are beautiful beaches or hotels and there is a lake. En Cancún hay playas hermosas, hoteles y hay un lago. Punto. Ese es nuestro comentario. Y esa sería nuestra primera participación. ¿Sí? Segunda participación, vamos a plantear cinco preguntas a un compañero. Ustedes elijan a quien ustedes quieran. Sí, con el objetivo de conocer lo más. Debes aplicar lo aprendido durante las cuatro semanas. Aquí hay un ejemplo, ¿sí? Vamos a suponer que la compañera que yo escogí se llama Sara. Primero, la saludo. Hi, Sara. Hola, Sara. I have some questions for you. Tengo algunas preguntas. Número uno, what do you look like? ¿Cómo eres? Número dos, can you swim? ¿Sabes nadar? ¿Puedes nadar? Número tres, are you married? ¿Eres casada? Número cuatro, what do you do on Saturdays? ¿Qué hacen los sábados? Y número cinco, are there any parks in your neighborhood? ¿Hay parques en tu colonia? Ok, entonces son preguntas, algunas personales y algunas acerca del lugar donde se vive. Ustedes elijan qué tipo de preguntas quieren hacer. Pero son cinco preguntas y son directas. Solamente voy a hacer las preguntas. Esa va a ser mi segunda participación, ¿sí? Mi tercera participación va a ser la respuesta a las preguntas que algún compañero o algunos compañeros me hayan hecho a mí. Aquí, por ejemplo, las preguntas se las hice a Sara y aquí en su participación tres, Sara está contestando. La pregunta número uno que le hacían de, what do you look like, ¿cómo eres? Y ella contesta, I am so thin and I have curly hair. Soy alta, delgada y con cabello ondulado. ¿Can you swim? ¿Puedes nadar? Yes, I can swim. Sí, sí puedo nadar. Sí, soy casada. Los sábados voy con mi familia. Y sí, hay un parque al lado de la escuela. O sea, se les da respuesta a las preguntas que nos hayan planteado. Sí, ya tenemos ahí tres participaciones. Y la última y la cuarta, la última participación, que es la número cuatro, hay que presentar al menos a uno de los compañeros que hayan conocido, ¿sí? Solamente elegimos a uno. Con la misma información que ya me dio mi compañero que yo le hice las preguntas, puedo armar esta brevísima presentación. My friend, Sara, aquí la estoy mencionando, mi amiga Sara, is 26 years old, tiene 26 años. She is from Mexico City, es de la Ciudad de México. She is tall, thin and she has curly hair. Ella es alta, delgada y tiene cabello ondulado. Que ella me dio en las preguntas anteriores. She can swim, puede nadar, sabe nadar. She is married and she goes out with her family on Saturday. Es casada y le gusta salir con su familia los sábados. Also, que significa además, also, there is a park next to the school of her neighborhood. Hay un parque al lado de la escuela de su colonia. Y ya. Con la misma información que me dieron, voy a armar esta presentación. Y ya con eso hago mis cuatro participaciones. Participación uno, me presento. Los saludo y me presento. Participación dos, elijo a un compañero y le hago cinco preguntas. Participación tres, contesto las preguntas que me hayan hecho mis compañeros. Y participación cuatro, armo un brevísimo párrafo en donde voy a presentar al menos a uno de mis compañeros. Y esas son todas mis participaciones que tengo que hacer, que son cuatro. Muy bien. Sí, y ya con esto concluimos nuestra actividad, nuestro proyecto integrador con nuestra participación en el foro. Y, pues, bueno, con esto se concluye ya el módulo número seis. Sí, aquí en esta parte, recuerden, en esta parte del Learning Forum, sí, no se evalúa, pero es importante que ustedes lo contesten y que participen, ¿sí? Aquí básicamente nada más tendrán que responder una pregunta que es la siguiente. ¿Para qué te sirve el aprendizaje de una segunda lengua? Sí, aquí simplemente vamos a responder a esta pregunta y vamos a retroalimentar a nuestros compañeros sobre los beneficios de aprenderla y sobre todo aplicarla. Sí, eso es lo que tenemos que hacer en esta semana. Muy bien, entonces, eso sería lo que tendríamos que entregar para esta semana, en donde ya concluimos nuestro proyecto integrador, nuestro módulo y ya no tenemos ningún problema. ¿Ok? Si hay alguna duda al respecto, alguna situación que quieran ahondar, sin ningún problema, me pueden escribir, me pueden seguir contactando como lo han hecho. Trato de responderles lo más pronto posible para que no los atrase yo en su trabajo. Entonces, háganlo, cualquier duda, situación que tengan, sin problema yo se las resuelvo. Sí, el video lo voy a dejar aquí en el canal para que cuando ustedes tengan tiempo lo puedan ver si es que no puedan estar en la sesión en vivo o si lo necesitan ver varias veces, también se vale para que tengan su trabajo sin ningún problema y obtengan la calificación más alta. Bueno, pues, fue un gusto estar con ustedes. De mi parte es todo por esta semana. Les repito, les doy una gran felicitación por todo esto que han hecho durante esta semana, ese gran trabajo y ese compromiso que ustedes han demostrado tener ante este proyecto que es la preparatoria en línea. Y entonces, aquí les dejo toda esta información, por ahí les mandé algunos recursos extras, también vale la pena que los revisen para que puedan mejorar todavía su trabajo. Entonces, de mi parte es todo, les doy las gracias por haber estado aquí en esta parte, pero repito, les dejaré el video para que lo puedan volver a ver o si no tuvieron tiempo de entrar en este momento, pues, bueno, puedan revisarlo cuando ustedes se desocupen de sus actividades. De mi parte es todo, muchísimas gracias y seguiremos en contacto. Hasta pronto. Gracias.